Un juez de control de garantías profirió orden de captura contra el expatrullero Cristian Lobo, presunto responsable del incendio a la registraduría en la seccional de Gamarra Cesar y que cobró la vida de Duperli Arevalo Carrascal de 43 años, madre cabeza de hogar de dos hijos y en la que además resultaron con quemaduras dos mujeres de la entidad y dos policías. La fiscalía ya fue ante el juez de control de garantías, ya logró la expedición de un orden de captura y estamos en este momento actuando para proceder a hacer efectiva esa decisión, pero lo que le damos certeza a los colombianos es que estamos encima de este hecho, que es un hecho nefasto, es un hecho lamentable. Yo creo que ver que se ha asesinado una registradora, una madre además de familia en este país, y que uno salga y en vez de decir que lamenta la muerte de esta persona como ocurrió el día sábado cuando el presidente salió y criticó fue al Consejo Nacional Electoral por haberle inhabilitado a un candidato de ese municipio, en vez de defender la vida, la vida de los funcionarios, pues me parece a mí que no tiene sentido. Por eso yo digo como Fiscalía General de la Nación que respetamos las instituciones y además estamos rápidamente en procura del delincuente que causó ese año. ¿Se tiene algún conocimiento de por qué, de los motivos, porque es que de verdad es, o sea, incendiar una registradora, que la señora se proteja en un baño es una cosa de la boca? Mire, yo lo que veo es una sensación de impunidad, de que la gente cree que puede hacer lo que se le dé la gana en el país, de que la gente cree que en Colombia es posible delinquir y después sentarse en una mesa y discutir las condiciones del sometimiento, pero no del delincuente, sino de las autoridades. Entonces, en este caso lo que hay que enviar es un mensaje de contundencia. Este país lo que quiere es seguridad, lo que quiere es tranquilidad, lo que quiere es una justicia pronta y rápida y no quiere más criminales sentados definiendo las condiciones de cuál va a ser la seguridad de un país a partir de las concesiones que se hagan con los delincuentes. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.